Hola, soy Viviana Heredia, hoy he recibido la casa, así que estoy feliz, feliz y bueno, fueron muy, muy, muy buenos con nosotros y bueno, cumplieron, eso es lo importante. Así es, yo soy Ramiro y bueno, logramos los dos después de dar un tiempo, respondieron perfectamente, cumplieron en todo, la verdad que altamente recomiendo aparecer, una de las empresas que cumplen, así que se agradece de verdad a todos. Muchísimas gracias a todos y a todos en persona.